¿Estás grabando wey? No puto no Grabate perra infeliz Esa va puede ser la voz de... ¿Qué? ¡Mira a ma vez con... ¡Hola man! ¡Te ha chofeado mames! ¡Tastor! ¡Tastor! ¿Puedo mandar un saludo wey? ¡Eh capi! ¡Eh tuba no te pases! ¡Tuba wey! ¡Tuba! ¡Tuba! ¡Woo! ¡Quítate a este cojo! ¿Qué estás grabando wey exactamente? No sé ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralos! ¡Saca de aquí! ¡Segraba señora wey! ¿Eh? ¡Segraba señora! ¿Qué señora? ¡No la grabé! No, yo ya tomé fotos o sea... ¡Shit! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pfff! ¡La verga! ¡Jajajaja! ¡Pero chingón yo estoy hablando! ¡Es que... ¡No mames! ¡Eh! ¡Ya vamos! ¿Qué? ¡Ahora qué chido! ¡Ahora vamos a caminar! ¡Oh vete a la m... ¡Vete a la verga! ¡Qué excitante wey! ¡Está lavada en la piel circular! ¡La naranja más grande de mi vida! ¡Oh! Vete a la era. ¡Qué! Sí wey, casas que... ¡No mames! Mira el pinche... ¡Que vaya una convención wey! ¡Cállate louis! ¡Eh ya wey! ¡Ay que me caigo, wey! Ey wey es porque es un espaldo... Yo pensé que era un palito... ¡Lalalalalalalala! Eres un pendejo. Eso demuestra tu bajo nivel de este Y no, de esta Varela Varela No te vayas, otro Sénice De Droga e o e no o o Det o o o e o 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 Gracias por ver el video.